Shalom Javarín, muy buenas noches, bienvenidos a nuestra 42ª clase de Introducción al Judaísmo en www.coltuvsefarad.com Hoy continuando con nuestro tema de la Biblioteca Judía en la cual espero cubrir al menos las grandes obras de la Biblioteca Judía del Período Medieval Ok, entonces la vez pasada habíamos hablado del Talmud, de la literatura rabínica y hoy vamos a hablar de la literatura judía más o menos entre los siglos séptimo al decimocuarto o posiblemente, no sé, trataremos de llegar hasta el siglo XIII si podemos llegar más lejos, pues bienvenidos, bienvenido es Ok, entonces, Javarín, habíamos hablado que el último gran esfuerzo que compila y verdaderamente termina el proceso de la literatura rabínica es la redacción del Talmud de Babilonia más o menos terminado hacia el año 650 de la Era Común después de 400 años de discusión y desarrollo en las yeshivot de Sura y Pumbedita principalmente en las yeshivot de Babilonia, es decir, Irak en el año más o menos 650, coincidente con esta fecha y posiblemente, pues de acuerdo a la opinión de muchos de muchos estudiosos del tema es la conquista musulmana de Babilonia lo que de cierto modo pone fin a la redacción del Talmud de Babilonia hay un gran cambio político, hay un gran cambio social y las academias talmúdicas de Babilonia de cierto modo deciden que es necesario fijar el texto del Talmud y no seguir desarrollándolo del mismo modo que Rabí Udan Así 450 años antes decidió poner en limpio el texto de la Mishnah es decir, estos textos de codificación vienen en respuesta a veces a situaciones históricas complicadas y lo que va a ocupar el resto de de la atención intelectual del pueblo judío por los próximos 400 años va a ser el estudio, difusión e interpretación del Talmud de Babilonia ok habíamos hablado en la clase anterior de esta división entre Jibur y Perush Perush siendo una interpretación y Jibur siendo una composición completamente nueva en los próximos 400 años con muy pocas excepciones vamos a entrar en una etapa grandísima de Perush y esto es lo que en nuestra clase de historia habíamos hablado de la época de los Geonim los Geonim eran los Roshé Yeshiva de las Yeshivot de Babilonia es decir, eran los sucesores de los rabinos del Talmud y por lo tanto tenían un gran interés en promover e interpretar el texto que habían producido sus propias academias entonces de aquí al final de la época de la época de los Geonim recordemos que el último Gaon que es Rav Hai Gaon muere en el año 1028 entonces los próximos 400 años los Geonim van a estar involucrados más que todo en un proceso de Perush de interpretación del Talmud y este toma dos formas centrales una forma central de interpretación del Talmud es el modo tradicional en que los Geonim ejercían su influencia en el mundo judío que era a través de la institución de She'elot U'Chuvot que quiere significar significa literalmente preguntas y respuestas entonces si nos remontamos a nuestras clases de historia recordemos que cuando los musulmanes en el primer siglo de la era musulmana conquistan gran territorio básicamente desde España hasta India lo cual pone al 95% de la población judía en territorio musulmán compartiendo un lenguaje que es el árabe y esto permitía también increíble movilidad es decir yo podía mandar una carta desde España y esta carta podía llegar a Babilonia sin ningún problema o sea ininterrumpidamente las caravanas que llevaban bienes de un lado al otro del mundo árabe llevaban también cartas y en estas cartas las diferentes comunidades judías del Mediterráneo especialmente aunque también había cierto intercambio con las comunidades de Italia que a pesar de estar en territorio cristiano pues veían hacia los geonimes para su liderazgo y estas comunidades mandaban preguntas ok entonces supongamos que todos nosotros somos una comunidad en Marruecos estamos en la ciudad de Fes tenemos el Talmud lo estudiamos pero tenemos preguntas especialmente temas prácticos entonces supongamos que surge un caso difícil de divorcio y consultamos a los hajamim locales y consultamos el Talmud y no logramos una respuesta entonces nos sentamos escribimos una pregunta una She'elah a los geonim entonces queridos geonim de Babilonia ta 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 en el estamos tratando de ver cuál sería el Pzakdim para este caso en particular y cómo se relaciona con lo que dice el Talmud en la página tal perdón no había paginación del Talmud en Maseje Guiti entregamos esta carta a una caravana de camellos ¿qué pasa? la caravana llega hasta Babilonia llega hasta Bagdad las academias de Sura y de Pumbedita se sentaban discutían y con la carta iba por supuesto una donación para las yeshivot de Babilonia los rabinos de las academias se reunían discutían la pregunta y mandaban a una respuesta a la pregunta y luego la carta viajaba en sentido contrario sobre cabellos sobre barcos y en cualquier o sea y esto también sucedía donde paraba la caravana si había una comunidad judía ¿qué pasaba? la respuesta era copiada esto es una o sea una de las primeras versiones de lo que se llama conocimiento open source no había privacidad en las cartas y en efecto esto beneficiaba mucho entonces la carta que nosotros habíamos mandado desde Marruecos paraba primero en Cairo paraba luego en Túnez paraba luego en Orán y cuando llegaba a nosotros ya la carta había sido copiada unas 5 o 6 veces y así se manejaba la interpretación del Talmud entonces Sheelot Uchuvot que va a ser una un género judío hasta el día de hoy hasta el día de hoy este es un género judío de un género de literatura judía que no ha desaparecido y es una de las en mi opinión de las más interesantes fuentes que tenemos para nosotros ver la Al-Ajá en acción en acción ok Teresa no entiendo de que estás hablando de los griegos no es método método socrático de que no preguntas y respuestas son más viejas que Sócrates estas son preguntas puntuales con respuestas puntuales Rubén se casó con una señora luego no se divorció bien y se cogió una concubina yo no sé cuál es la respuesta y a veces las Teshuvot son dos párrafos a veces la Teshuvah es sí o no definitivamente hubiera sido más fácil hacerlo con texto pero pues no había texto había camellos el único sitio donde verdaderamente había rabinos Teresa era Babilonia en este momento especialmente en los años en las décadas en las décadas iniciales o en los siglos iniciales de los Geonim o sea recordemos el mundo antiguo estaba en crisis en el Mediterráneo los musulmanes a pesar de que estaban unificando todo en una cultura que eventualmente iba a ser muy amplia muy tolerante pues eran siglos de guerra Europa ni se diga Europa estaba en la edad oscura esto ni siquiera en la edad media las invasiones bárbaras o sea había muy poca cultura afortunadamente en Babilonia el imperio Sassanida de los persas había permitido cierta paz y los judíos pues llevaban 400 años y más o sea eventualmente las cosas en el Medio Oriente se calman y los Geonim van a poder seguir trabajando por 400 años más prácticamente ininterrumpidos si había consenso entre las yeshivot no no había consenso entre las yeshivot en muchos casos las yeshivot peleaban y en ese caso o sea cada comunidad tenía como una yeshiva preferida había había momentos en que la yeshiva de Sura tenía más renombre había momentos en que la yeshiva de Pumbedita tenía más renombre incluso en el momento de mayor unidad doctrinal y legal del pueblo judío que es en mi opinión la época de los Geonim ni siquiera en esa época había consenso ok entonces este método en hebreo se llama Shut Sh'elot Uchuvot preguntas y respuestas y sigue siendo hasta el día de hoy hasta el día de hoy sigue siendo uno de los géneros más fructíferos y más interesantes de la interpretación legal judía ok no el tema el tema es inagotable Aria por ejemplo uno de los más interesantes autores de Sh'uot del siglo veinte era un rabino falleció recientemente se llamaba Eliezer Waldenfeld Eliezer Waldenfeld era el rabino del hospital Sharet Zedek de Yerushalayim es un hospital ortodoxo y el rabino escribió una serie de responsa muy interesante que se llama Sitz Eliezer varios volúmenes creo que son quince volúmenes de preguntas y muchas de ellas tienen que ver con cuestiones que hoy llamaríamos de bioética cuestiones de alajá de la intersección entre la ética la alajá y la medicina ok entonces cuestiones por ejemplo de fertilización in vitro de madres surrogate motherhood como se llama esto en español cuando una señora carga el emberión fertilizado de alguien más madres sustitutas madres sustitutas problemas de transgénero hoy que el tema está pues tan candente en los estados unidos por ejemplo entonces una persona una mujer que a través de un proceso de intersexo acaba teniendo los genitales de un hombre y una identidad de género masculina cuenta en la alajá como hombre o como mujer estas son cuestiones que los rabinos del talmud y ciertamente los rabinos nos imaginaban haber eventualmente si no nos si entre los fanáticos religiosos y y y y y los y los gringos no acabamos con este planeta eventualmente nosotros viviremos en otros planetas y entonces la alajá tendrá que adecuarse el te o sea las preguntas halágicas las preguntas halágicas son inagotables las respuestas de los geonim a veces son profundamente modernas a veces no el proceso de interpretación nunca acaba nunca acaba ok chelotu chuvot el otro el otro el otro movimiento literario que comienza a aparecer en la época de los geonim son los códigos que es un código el talmud javerim es un texto muy largo y es un texto tremendamente difícil de organizar ¿por qué? porque el talmud está organizado de acuerdo a una lógica discursiva no es una lógica aristotélica no es una lógica o sea no es fácil encontrar cosas en el talmud el ejemplo que yo siempre pongo es javerim ¿dónde están las leyes de tzitzit? no hay tratado que se llame tzitzit o sea a veces es fácil la mayoría de las leyes de shabbat están en masaje en shabbat la mayoría de las leyes de berajot están en el tratado berajot pero bueno tzitzit ¿dónde está las leyes de tzitzit? y están en el capítulo cuarto del libro de menajot que es el tratado que tiene que ver con las ofrendas de harina nada que ver a menos de que uno conozca el talmud es muy difícil orientarse entonces desde el comienzo desde el comienzo o sea desde que el talmud es publicado los geonim están tratando de hacer el talmud un poco más accesible ok y esto se intenta con varios textos el más famoso de ellos se llama sheilta sheilta quiere decir en rameo el libro de las preguntas y la sheilta está organizada de acuerdo a parashat a shavua con conexiones con las mitzvot que están en ese conectadas con el contenido de esta parasha es un texto tremendamente difícil también no crean pues que es el colmo de la claridad pero es un primer esfuerzo en tratar de hacer esto un poquito más accesible cierto o sea todos los geonim y las personas que servían en la yeshiva eran expertos era gente que vivía respiraba el talmud la mayoría de los judíos no tenían acceso a este tipo de conocimiento y había necesidad de obras populares otro esfuerzo un poco después es un libro que se llama alajot gedolot y todo esto son antologías de textos talmudicos es un esfuerzo de tratar de simplificar el talmud pero sin cambiar mucho el lenguaje ok y esto o sea en estos primeros siglos de los geonim si ven que la producción literaria es bastante tradicional es bastante conservadora es decir la gente asume que el o sea y asume con razón que el talmud es el texto más importante y lo único que están tratando de hacer es tratar de ayudar a la gente a navegar el talmud el talmud el talmud El chico es un pozo. Ah, no, disculpen, estaba aquí con las niñas. Ok, preguntas hasta ahora. Entonces, en los primeros siglos, había, o sea, estos son prácticamente copialinas del Talmud. Ok. Hasta que aparece, posiblemente, la mente más brillante. No entiendo, Javier, cómo así. Ese es el título que le pusieron al libro. Sheilta. ¿Por qué? Porque son preguntas. Toda Sheilta comienza con una pregunta. ¿Cómo es el proceso correcto para divorciarse de una mujer? En la Torá aparece esto, en Deuteronomio 24, bababababa. En el Talmud aparece esto, bababababa. No entiendo, o sea, no entiendo la pregunta de por qué. Sheilta es el título de un libro. Y no es sino hasta que aparece una de las figuras más importantes. O sea, este señor va a inaugurar... Un segundo, Javier. Ok. Otra... Preguntas. Otro texto que es pionero en la época de los Geonim. Es un texto que nosotros ya hemos estudiado, y en mi opinión es el texto más importante de la tradición judía. Que es el Sidur. Y el Sidur comienza con preguntas a los Geonim, con preguntas a los Geonim, sobre cómo debemos rezar. Y los Geonim componen el primer Sidur, que es el Sidur de Rav Amram Gaon. Seguido, y esta es la persona que iba a introducir, no, no es Maimonides. Maimonides es, en mi opinión, la culminación... La culminación de este proceso, pero el que comienza todo esto, es un señor de nombre Rav Saadia Gaon Al-Fayyumi. Saadia vive en el siglo IX, se convierte en Gaon de Sura, y además de cumplir todas las otras funciones que habían hecho los Geonim, es decir, escribir Shelo Tuchuvot, escribir Rav Saadia, comienza y hace un montón de cosas nuevas. Primero que todo, hace un Sidur. Maimonides, sino hasta el siglo XIII, estamos en el siglo X, no te preocupes. Hace un Sidur, el Sidur de Rav Saadia Gaon. Por si no fuera poco, escribe también la primera traducción de la Biblia. Al árabe, que para el siglo X, era la lengua común del 90-95% de la población judía del mundo. Escribe una serie de manuales de al-Ajá, sobre temas específicos en árabe. Es decir, libro de Mecahu Memcar, es decir, libro de compra y venta. Es un manual alágico, escrito en árabe, sencillo, para que todo el mundo lo entienda, sobre las al-Ajot de compra y venta, de objetos. Escribe polémicas en contra de los caraítas. El movimiento caraíta en este momento tiene mucha fuerza. Saadia es el enemigo inveterado de los caraítas. Y escribe el primer texto filosófico importante de la historia judía. Que es, se conoce en hebreo, a pesar de que lo escribe en árabe, como Sefer Emunot Bedeot. El libro de las creencias y las opiniones. Donde, utilizando categorías filosóficas de la filosofía griega, Rav Saadia Gaon trata de... trata de explicar los dogmas fundamentales, las creencias fundamentales del judaísmo. Basado desde una perspectiva racional. O sea, si Rav Saadia hubiera hecho cualquiera de estos, ya con esto se merecería estar en el panteón cultural del pueblo judío. La cosa es que Saadia no solo hizo estas, sino las hizo todas, y las hizo casi todas por primera vez. O sea, el intelecto de Rav Saadia Gaon es... O sea, el único intelecto que posiblemente se le aproxima es el del Rambam tres siglos después. Y son parte de un mismo continuo. Y Rav Saadia abre las tres, comienza al menos, dos de las tres áreas en donde se va a concentrar la producción literaria, cultural e intelectual del pueblo judío durante la Edad Media. Ya habíamos hablado de la filosofía. Entonces, escribe el primer texto serio de filosofía, que es Emunot Vedeot. y escribe el primer comentario a la Torah. El Midrash, que habían escrito, que habían hecho los Rabinos del Talmud y los Tanaim antes, de cierto modo era un comentario a la Torah, pero a partir de Saadia, la Biblia comienza a haber un interés por lo que se llama el Pshat o el sentido contextual. Los Rabinos del Midrash no les importaba el sentido contextual. Ellos no querían saber qué era lo que decía la Biblia, sino utilizar la Biblia para, como ya dijimos la clase pasada, introducir temas éticos, introducir temas teológicos, introducir temas morales. ¿Ok? Y Rabsaadia es la primera persona que verdaderamente se sienta y escribe en árabe un comentario a la Torah, tratando de explicar esto es lo que la Torah significa. Preguntas. Las polémicas con los caraítas, o sea, las diferencias halágicas entre caraítas y rabanitas es lo menos importante. El Talmud es el centro, el corazón y el cerebro del judaísmo rabanita y del judaísmo medieval. Los caraítas rechazan el Talmud. O sea, no es solamente una diferencia sobre los detalles. Hoy en día, nosotros pensamos que el judaísmo está tremendamente dividido, pero la verdad, o sea, mal que bien, los diferentes ramas del judaísmo están de acuerdo en un canon. Y las diferencias son en detalles, que estos cuentan a las mujeres para el Minyan, que estos no, que estos cazan gays y estos no, que estos tienen mejitzá y estos no, que estos se ponen tefilín en Jolamoed y estos no. O sea, esas son diferencias mínimas. En este momento de la historia lo que tenemos es una división donde un grupo acepta un canon específico que incluye el Talmud y el otro activamente rechaza este canon. Es una diferencia brutal. O sea, casi, casi, como la diferencia, casi tan, tan, tan profunda como la diferencia entre, entre el judaísmo y el cristianismo. Nosotros no aceptamos, el Nuevo Testamento no aceptamos las escrituras cristianas, no nos interesan, no nos afectan, mientras que para el cristianismo pues esa es la base de su religión. O sea, las diferencias entre el judaísmo rabanita y el judaísmo karaíta, especialmente en esta época donde el Talmud se estaba afianzando, era una cuestión de supervivencia. ¿Por qué rechazaron el Talmud? Hay mucha gente cínica que dice que fue por cuestiones políticas, ¿cierto? Esa es ciertamente la narrativa rabanita que Anand Ben David que es el fundador del movimiento karaíta no fue elegido como Gaón, entonces luego, eh, pero Jaberim, o sea, traigo a colación el video, ¿cuál es el video que, que más, no me gusta han tenido en mi canal de YouTube? Es el video sobre las velas de Shabbat. ¿Y cuál es la crítica? ¡Oh! Estas son mitzvot de hombres. Esto no aparece en la Torah, lo cual es completamente cierto, es una crítica completamente cierta. Prender velas en Shabbat no aparece en la Torah. gran parte del tinglado cultural, teológico, religioso y jalágico del judaísmo rabanita no aparece en la Torah. Y hay mucha gente que eso le parece el colmo de los colmos. Hoy en día, aparte pues de una minoría karaíta en Israel más que todo, estas peleas son entre judíos rabanitas y evangélicos judaizantes que todavía le creen a Lutero este cuento de la sola escritura, pero pues ya no es un debate intrajudío y por lo tanto a mí personalmente no me interesa. ¿Ok? Entonces, las otras dos columnas de la producción intelectual de la edad media, por un lado tenemos la alajá y por el otro lado tenemos la cábala. Entonces, comencemos, hagámoslo de una manera diacrónica. ¿Ok? Entonces, en la alajá vamos a tener un movimiento muy importante de Shut, de She'elot u Teshuvot, mucho después de que el Talmud, o sea, de que los Geonim, las en el año mil, más o menos, de la era común, cierran las academias de los Geonim. y como ya habíamos hablado en la clase de historia, el ímpetus cultural se mueve hacia España y hacia Alemania. ¿Ok? En la alajá vamos a tener dos en la alajá hay dos inclinaciones que son geográficas. En Ashkenaz, es decir, en Alemania, el desarrollo halágico se va a dar de tres maneras. A través de Shut, de She'elot u Teshuvot, ya habíamos hablado, por ejemplo, de los decretos de Rabbeinu Gershon Meor Agolá, del año mil. El Rabbeinu Gershon que es, por ejemplo, el que hace al judaísmo en Europa monógamo, por ejemplo. Todo esto es hecho a través de She'elot u Teshuvot. Entonces, en vez de la gente mandarle las preguntas a los Rabbeinu de Babilonia, ya que no había Rabbeinu, ya los Geonim, pues no, 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 no existían, entonces la gente le mandaba sus preguntas a los Rabbeinu importantes pues locales. Entonces, en Ashkenaz el proceso se hacía a través de Shut, de She'elot u Teshuvot, y a través de comentarios del Talmud. Estos comentarios del Talmud, los dos más famosos son, por un lado, el de Rashi y el de los Tosafot, que son los nietos y alumnos de Rashi. Si ustedes abren una página de una Gemara tradicional, de una Gemara Vilna, en el margen interno tienen a Rashi, en el margen externo tienen los Tosafot. Y, en muchos casos, los, eh, 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 tanto Rashi como los Tosafot llegan conclusiones halágicas muy importantes dentro de su comentario, es decir, eh, eh, la función del comentario del Talmud no es sólo explicar qué es lo que dice el Talmud, sino, en muchos casos, determinar cuál es la alhajá. ¿Ok? Y el tercer, eh, eh, la tercera fuente de alhajá en el mundo Ashkenazí era lo que se llamaba eh, Sifrey Jamin Hagim. El mundo Ashkenazí era tremendamente diverso. Eh, ya habíamos hablado que, que, puede que los judíos de un lugar no hicieran exactamente lo mismo que los judíos de un lugar a diez kilómetros de distancia. Y, desde muy temprano, hay colecciones donde sabios, que especialmente sabios que les gustaba viajar, decían, ah, mire, en París los judíos hacen esto. En Lunel los judíos hacen esto. Eh, y así presentando una imagen muy diversa de la diáspora Ashkenazí. El libro más famoso de este, de esta inclinación es lo que se llama Sefer Hamanjig. Rabino Natán de Lunel. Que es una colección de Minjagim, especialmente de Francia y Alemania, pero a veces va mucho más allá. Ok, preguntas. Ok. En el mundo Sefaradí había también Shilotu Shuvot. Se preservan varios textos de preguntas y respuestas de diferentes rabinos. del Riff, del Rambam, del Rambam, del Rambam. O sea, esto, Shutim, Shilotu Shuvot va a ser una, este es un género que no ha muerto, es posiblemente el género más longevo de la literatura halágica. también había comentarios al Talmud. Pero el género que define que define a la aproximación Sefaradí a la Halajá y que va a definir de cierto modo la aproximación Sefaradí, la aproximación general del mundo judío hacia la Halajá es el desarrollo de códigos. Códigos que son, son libros que tratan de organizar de una manera enciclopédica todo el conocimiento halágico sobre un tema particular. Y esto merece una página nueva. Hay tres códigos importantes y todos ellos son escritos en el mundo Sefaradí. El primero de ellos se llama Hiljot Harif. Fue escrito por el rabino Itzhak Alfasi. Isaac de Fes, Fes es en Marruecos, eventualmente el Rif, como se le conoce, se muda a Lucena, que es un suburbio de Córdoba en Sefarad, y en el siglo XI compone sus halajot. ¿Cuál es el modus operandi del Rif? El Rif todavía no tiene el valor o la juzpa que va a tener el Rambam un siglo después, de deshacerse completamente del Talmud. el Rif preserva el orden de tratados, ¿cierto? Berajot, Shabbat, Eruvin, etcétera, pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué son las salajotas rif? es una antología talmúdica con solo la alhajah y comentario del Rif dentro del texto, es decir, el Rif saca todo el relleno del Talmud, todo lo que es midrash, anécdotas, teología, historias, interpretación bíblica, el Rif hace copy y luego lo elimina y nos deja simplemente las discusiones halágicas del Talmud, pero uno, en el lenguaje del Talmud, es decir, en arameo, de acuerdo a la exposición talmúdica y en el orden talmúdico, pero lo que hace el Rif es importantísimo, ¿por qué? porque simplifica el proceso de aprendizaje halágico en el sentido de que si yo quiero aprender al alhajah no tengo que estudiar el Talmud y filtrar los temas no halágicos sino que simplemente voy y estudio las Hiljota Rif estudio la parte legal del Talmud que está ya en un solo libro preguntas no, Hiljota Rif está escrito en arameo tipo cogió el Talmud y sacó el relleno o sea es incluso interesante decir si el Hiljota si el Rif es propiamente una obra original si el Rif añade de su cosecha y añade su comentario dentro del texto pero el 95% del texto del Rif es simplemente el Talmud es un resumen del Talmud no entiendo de que hablas Ari como así que en contra de las originales de los Geonim todo proceso halágico consecuente trata de respetar los precedentes que vienen detrás pero los Geonim no eran un cerebro no eran una colmena eran individuos Raf Saadia a veces estaba en desacuerdo con Rab Hai Rab Hai estaba en desacuerdo con Rav Shrira Rav Shrira estaba en desacuerdo con Rav Amram entonces el precedente halágico no es unívoco y no es unánime ahora en la época de los Geonim entonces cuando cuando el Rif a veces está en acuerdo con un Gaon está en desacuerdo con otro pero lo que está tratando de hacer el Rif es algo mucho más radical y es tratar de volver al Talmud los tres códigos sefaradís son un ejercicio de popularización de la alajá y esto es una cuestión muy importante yo creo para nosotros en la época medieval con un texto tan difícil como el Talmud se había llegado a una cuestión de hiper profesionalidad profesionalismo es decir si yo no tenía acceso a un rabino para mí la ley judía era inescrutable está escrita en un lenguaje que yo no conozco cierto yo hablo árabe o hablo español o hablo francés y ese libro está escrito es en arameo a duras penas hebreo yo que me voy a poder a poner leer en arameo entonces había demasiado poder en manos de los rabinos y estos tres códigos lo que tratan de hacer y esto es muchísimo más claro en el caso del rambam y en el caso del tercer código que es el arbaturim es tratar de hacer la alajá accesible a la gente el riff tiene la ventaja de que hace o sea es cortar un libro de 13 volúmenes y volverlo un libro de 3 eso ya es importante ok cierto es el talmud son cuantos y tantos volúmenes son setes mil páginas el riff tiene mil ochocientas con eso ya hay una ganancia importante a nivel pedagógico el riff no cambia el lenguaje el riff no cambia la organización pero ya van a venir códigos que van a ser cambios mucho más radicales alejando alejando en este momento ya estamos hablando el talmud fue escrito colectivamente los geonim deliberaban colectivamente pero ya en la edad media por lo general le estamos hablando de autores específicos las alajotas fueron escritas por el rabino yitzchak alfasi el segundo código mi favorito y el más importante en mi opinión es el mishnetora o como se le conoce yad jazaka la mano fuerte de el rabino moshe ben maimon el mishnetora es si el si las alajot del riff son de cierto modo un perush un perush pues muy minimalista simplemente yo estoy editando material estoy sacando material el mishnetora es y el rambam lo dice sin tapujos es el ejemplo de una composición halágica es decir de un jibur y el rambam lo dice sin miedo o sea es lo que dice prácticamente yo estoy haciendo una nueva mishnah ¿por qué? porque tengo que hacerlo el rambam al menos decía que su genealogía lo conectaba con rabí judá nací decía que era descendiente de rabí judá nací el autor de la mishnah y él dice mire mil años después de mi ancestro yo tengo que hacer exactamente lo mismo ¿por qué? porque hoy el mundo judío está en crisis y el talmud no aguanta la gente no es capaz de leer el talmud y no tienen una forma fácil de entender la halajá que es absolutamente revolucionario eso es lo que literalmente significa el mishneh Torah mishneh Torah significa la segunda Torah si ustedes no han estudiado mis mis clases sobre la introducción al mishneh Torah vayan a cultursefarad.com y estudienla es posiblemente uno de los textos más fuertes el tipo dice mire mi propósito es que usted necesite para ser un buen judío va a necesitar dos libros va a necesitar un Tanaj una Biblia y este libro y no va a necesitar ningún otro libro aparte de este ahora eso no significa que el Rambam pensara que deberíamos votar la Mishnah o el Talmud dice eso es para los expertos pero para la persona del común usted lo que necesita es una Biblia y un Mishneh Torah y con esto usted sabe que hacer el Mishneh Torah es tremendamente revolucionario en varios sentidos primer sentido está en su lenguaje el Mishneh Torah es la primera obra en al menos en temas de alajá en muchos siglos que es escrita en hebreo no está escrita en árabe no está escrita en arameo está escrita en hebreo y esto le permite ser que y no es porque el Rambam la mayoría de sus cosas las escribe en árabe la guía de los perplejos está escrita en árabe su Perush la Mishnah está escrita en árabe sus Shelot u Chuvot están escritas en árabe pero el Mishneh Torah el Rambam dice esto es distinto si este texto va a ser verdaderamente universal tiene que estar escrito en hebreo porque el hebreo es la única lengua que todo judío entiende y el hebreo del Rambam es un hebreo precioso es un hebreo tremendamente sencillo tremendamente nítido y muy claro entonces y de ahí en adelante todos los códigos todos los códigos el Shulchan Aruch el Shulchan Aruch el Arbaturim el Yalkut Yosef el Kitzur Shulchan Aruch el Mishneh Brurah todos van a estar escritos en hebreo el Rambam cambia el lenguaje de la Lajah tiene que ser el hebreo para que sea accesible a todo el mundo segundo el Rambam organiza su libro temáticamente y no con base en el canon que había sido puesto por Rabi Yudan así mil años antes de el Talmud ¿cómo es la organización del Mishneh Torah? es por temas el Mishneh Torah se divide en 14 libros cada libro se subdivide en Alajot cada grupo de Alajot se subdivide en capítulos cada capítulo se subdivide en en Alajot más pequeñas entonces por ejemplo el segundo libro del Mishneh Torah Sefer Ahavah el libro del amor se divide de Enz Hiljot Kriyachmá Sitzit Berahot Talmud Talmud no Talmud Torah Torate Filin y Mezuzot y Milá circuncisión eso son las divisiones internas de Sefer Ahavah cada uno de estos temas se subdivide en capítulos y cada capítulo organiza Alajot temáticas entonces Sefer Ahavah Hiljot Kriyachmá las leyes del Shema capítulo primero que es el Shema donde se recita como se recita cuando se recita todo en un hebreo sencillo organizado de una manera que no tiene nada que ver con la organización Talmud Tercer tema El Mishneh Torah es un texto independiente El Mishneh Torah no cita el Talmud lo cual era anátema la gente el Mishneh Torah tuvo muchos detractores y una de las acusaciones era que el Rambam no dice de donde saca las cosas entonces es un texto independiente no depende del Talmud y por último es un texto y esto por esto también fue muy muy criticado unívoco es decir el Rambam no presenta diversidad de opiniones para la mayoría de los casos dice la ley es tal y tal el Rambam decide lo cual si desde una perspectiva ideológica es un empobrecimiento del discurso Talmudico que está lleno de diversidad eso es una de las cosas lindas del Talmud pero a nivel práctico es muy útil porque el Mishneh Torah dice mira la ley es esta ahí tiene y en esto es el Mishneh Torah un texto único curiosamente no cita nada las fuentes eso lo haría pues tremendamente complicado y el Mishneh Torah lo que quiere es que todo judío pueda tener acceso a un código fácil sencillo donde se puedan ubicar para encontrar la ley y hasta el día de hoy el primer lugar que yo consulto siempre es el Mishneh Torah porque es tremendamente fácil de encontrar había mucha gente que le criticó en su tiempo mucha gente le criticó eso a Balraman los Dayanim de Irak se levantaron gente en Ashkenaz le hizo la guerra pero al final de cuentas el texto que supuestamente iba a acabar con todos los debates fue el texto más comentado de la historia del Allah el Mishneh Torah tiene más comentarios que el Talmud hasta el día de hoy se siguen escribiendo comentarios al Mishneh Torah entonces tremendamente útil tremendamente polémico y es el segundo de los códigos el tercer código viene en el siglo 14 se llama A y se me olvidaba la quinta cualidad del Mishneh Torah es que es absoluto es el único código que contempla las 613 mitzvot tanto aquellas que se practican hoy en día como aquellas que se practicaban solo en la época del templo hay partes enteras del Mishneh Torah que no son aplicables hoy en día igual el Rambam habla sobre ellas como por ejemplo toda la Torah de los sacrificios Alejandro porque que interpretas tú como correcto en Allah en Allah en Allah no es correcto o incorrecto tú estás trabajando con un acervo legal diverso milenario es la opinión del Rambam tú puedes estar en desacuerdo con la opinión del Rambam puedes no seguir la opinión del Rambam pero el Rambam no se está inventando esta opinión legal son las matemáticas eso es posiblemente una de las cosas más difíciles de entender pero también más útiles de entender y es la alhajá no es matemática no hay tal cosa como alhajá objetiva hay alhajá que respeta más el proceso halágico que incluye más precedentes pero hay alhajá muy buena que no lo hace y que es necesaria en tiempos de crisis uno puede estar en desacuerdo o en acuerdo con lo que dice un abogado pero pues mientras esté argumentado pues uno puede decir que es falso no aleja no pienses que el Rambam era tan trivial todo esto está basado en el Talmud todo esto está basado en discusiones previas y en parte la primera la primera la primera tanda de intérpretes del Rambam es tratar de encontrar es gente que fue y encontró todos los referentes del Rambam bueno el Rambam está sacando esta alhajá de esta página del Talmud la primera generación de comentaristas sus fuentes son las mismas fuentes de todo proceso halágico es decir toda la literatura halágica previa el Talmud los comentarios de los Geonim el Rif el Rambam se basa tremendamente en el Rif ¿por qué? porque el Rif es el maestro del maestro del Rambam hay un linaje directo entre el Rif y el Rambam el Rambam el Rif fue el maestro de Yosef Ibn Migash Ibn Migash fue el maestro de Ravmaimon Hadayán que es el padre y el maestro del Rambam Preguntas en el siglo 14 aparece el tercer código es escrito en España por un Rabino Ashkenazi Yaakov Ben Asher el papá del Rabino Yaakov era el Gran Rabino de Toledo nosotros lo conocemos como el Rosh este era un Rabino alemán que había sido invitado para ser el Gran Rabino de Toledo y en su texto Arba Turim las cuatro columnas Rabiak Rabiak Ben Asher en hebreo sencillito reorganiza toda la Alajá pero es solo la Alajá practicable en esa época es decir el Arba Turim es un texto mucho más limitado que el Mishnet Torah el Mishnet Torah pretende dar una visión completa de toda la Alajá el Arba Turim simplemente dice mire hoy viviéndose en el siglo 14 este es el único libro que necesita leyes de sacrificios leyes de diezmos leyes de trumá y de cosas puras e impuras eso usted no lo necesita y no lo voy a dar acá entonces Arba Turim es un texto escrito en hebreo sobre el Alajá practicable en esa época y que de cierto modo trata de unir las tradiciones Ashkenazi y Sefaradi en muchos casos es un texto sin óptico es decir va a dar varias opiniones hace todo lo contrario a lo que hace el Rambam es decir sobre el tema por ejemplo de no sé Tefilín entonces el Rambam dice esto el Rashba decía esto mi papá Rab Asher el Rosh decía tal cosa y presenta una serie de opiniones y de opciones es un texto mucho más pluralista un texto sin óptico un texto enciclopédico ok las cuatro divisiones del Arba Turim son importantes porque son las divisiones en las que opera la Alajá prácticamente hasta el día de hoy que son cuáles son las cuatro columnas la primera columna Or Haim el camino de la vida Talit Tefilín Berajot Shema Rezos Shabbat Pesach Fiestas Or Haim Segunda columna Yore de Ah El que enseña la sabiduría Shejita Kashrut Nida Conversión La organización del Arba Turim es un tanto Él la trata de justificar a veces es más feliz la justificación a veces es más complicada Yore de Ah más que todo Kashrut Nida es lo más importante de lo que nos compete hoy en día Tercera parte Eben Haezer la piedra de apoyo todo lo que tiene que ver con derecho matrimonial casamientos divorcios dotes etcétera 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 Y Shutt ¿Quién se puede casar con quién? ¿Qué tipo de relaciones son legítimas? ¿Qué tipo de relaciones son ilegítimas? Esto es Eben Haezer Y por último Hoshen Mishpat La pechera de la ley que tiene que ver con derecho civil y derecho comercial y un poquito de derecho penal Cortes Los dos tratados más estudiados hoy en día son Ora Haim y Yore Dea ¿Por qué? Porque en algún punto especialmente aquellos de nosotros que vivimos en democracias y en la diáspora pues no tenemos mucha utilidad para Hoshen Mishpat la mayoría de nosotros no asiste a una corte judía ¿Ok? Preguntas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? estos son los tres grandes códigos de la edad media la próxima clase vamos a estudiar el gran código que surge especialmente de este último que es el Shulchan Aruch pero el Shulchan Aruch ya es en una época muy diferente y ya vamos a ver por qué es que el Shulchan Aruch se ha vuelto el código preferido del mundo judío en los últimos 500 años y tiene que ver con cuestiones de política y con Gutenberg pero pues ya esto es harina de otro costal no ok entonces hablamos de Al-Ajá comentarios a la Torah y volvemos a comenzar con el siglo X tenemos toda una serie de personas escribiendo comentarios a la Torah y hay dos inclinaciones hay autores que se que se inclinan mucho más por esta nueva idea de Pshat que significa el sentido simple o contextual Saadia Gaon comienza a investigar con eso pero no va a ser sino después que se va a tomar esto en serio mientras que hay otros autores que tratan de hacer colecciones de Midrashim es decir van a las fuentes antiguas a los Midrashim que existían y tratan de encontrar como dice Rashi literalmente Midrashim que se ajusten al sentido del texto ok entonces y eso es bien interesante el rey de los comentarios Midrashicos a la Torah es Rashi por eso Javerim es que hasta el día de hoy es tan la gente desafortunadamente eso es porque no entienden la naturaleza del Midrash la gente piensa que Rebeca tenía tres años y que el arca de Noé yo no sé qué cosas y que Moisés medía diez cinco metros de alto la mayoría de ellos no están citando directamente al Midrash sino que están citando a Rashi Rashi lo que hacía era tomaba los Midrashim que había y escogía el Midrash que más que de acuerdo a su opinión más se ajustaba a a lo que la historia pedía el archienemigo a nivel a nivel doctrinal de Rashi es su nieto Ravishmuel ben Meir el hijo mayor de su hija mayor Yohebed el cual se le conoce como Rashbam y si Rashid es el ultramidrashico Rashbam es el ultrapshático el Rambam quiere saber qué es lo que está diciendo la Torah a él no le interesan cuentos le interesa saber qué es lo que está diciendo la Torah literalmente y a veces es tremendamente incluso lo dice si mi abuelo hubiera conocido un poco más sobre 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 las ventajas de leer la Torah de esta manera de esta manera más aterrizada creo que hubiera 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 se hubiera arrepentido de lo que escribió y hubiera hecho un nuevo comentario de la Torah estas son palabras literales del Rashbam ok el otro hiper recontra pshático es un rabino español de nombre Abraham Ibn Ezra Ibn Ezra tenía a su disposición algo que muchos rabinos antes no habían tenido tanto y es que Ibn Ezra era un filólogo consumado que sabía árabe arameo y hebreo y había estudiado a fondo la estructura de la gramática de esas tres lenguas y hace un análisis a fondo de la estructura gramatical de las palabras de la Torah y extrae su verdadero significado constantemente Ibn Ezra dice y la gente entendió mal esta palabra esta palabra no está en este tiempo verbal sino en este otro tiempo verbal y se conecta con esta palabra en árabe y esto es lo que significa es una de las primeras lecturas críticas de la Torah y crítica en el sentido de que está utilizando la ciencia de la gramática para darnos una visión de que es lo que está diciendo la Torah en verdad en contrapeso a Ibn Ezra tenemos otro de los grandes comentaristas pero esto si desde una perspectiva mucho más mística que es el Ramban Rabi Moshe Ben Nachman Nachmanides para él y ya vamos a llegar a esto él lee la Torah desde la perspectiva de la filosofía y muchas veces de la Kabbalah que en este momento ya era una disciplina literaria judía que estaba comenzando a salir a la luz ya vamos a hablar en contados minutos sobre la Kabbalah y en general en el medioevo hay toda una serie de comentaristas de la Torah si ustedes quieren encontrarlos busquen una biblia que se llama Mikraot Gedolot que significa Mikraot Gedolot Mikraot Gedolot significa la gran biblia es una biblia rabínica y es una es una Torah con los comentarios de diversos rabinos de Rashi de Rambam de Rashbam de Ibenesra de Seforno de Hizekuni de de Lor Haim de Keliyakar y este proceso de comentarios a la Torah al igual que que Sheolot Uchuvot es algo que no ha terminado esto lo comienza literalmente Saadia Gaon pero hasta el día de hoy se siguen escribiendo comentarios a la Torah a pesar pues de que algunos tienen algunos son los clásicos Rashi Rashban Rambam Ibenesra Seforno Hizekuni el Rash el el bisnieto del Rambam que a diferencia de su de su bisabuelo era un racionalista consumado hay de todo y si ustedes quieren estudiar esto por lo general vienen incluidos en unos textos que se llaman Mikraot Guedolot Onkelos es muchísimo más anterior a todo esto Ari Onkelos es contemporáneo de los Tanaim pero es interesante porque Onkelos lo que trataba de hacer era de cierto modo lo que los rabinos del Pshat van a hacer mucho después y es aclarar el lenguaje de la Torah cada vez que por ejemplo en la Torah aparece un lenguaje corporal la mano de Dios el pie de Dios etc 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 que hace Onkelos lo corrige y la gloria de Dios la presencia de Dios ya hay desde Onkelos que es muy viejo hay una hay un una tendencia a razonabilizar los textos de la Torah y a simplificar las metáforas que la hacen de difícil lectura por eso es que al Ramban por ejemplo le gusta tanto la traducción de Onkelos dice mire yo no estoy haciendo nada nuevo Onkelos estaba haciendo esto mil años antes que yo pero Onkelos no es una interpretación Onkelos es una traducción ahora toda traducción es a su vez también una interpretación pero esto fue algo que nosotros no contemplamos una omisión yo creo importante cuando hablamos del texto bíblico es que las primeras interpretaciones del texto bíblico fueron traducciones la septuaginta los targumim la peshita que es la traducción al siriaco son todas versiones de la biblia que están tratando de traducir el mensaje bíblico pero no son traducciones 100% fieles porque ninguna traducción puede ser 100% fiel toda traducción ya incluye un proceso de interpretación por parte del traductor ok en el sentido Héctor si el rambam el rambam y el rambam estaban de acuerdo en una cosa las mitzvot tienen razones esto de que las mitzvot son completamente arbitrarias era algo que al rambam y al rambam le causaba escosor pero ya la respuesta bueno y cual es el sentido de las mitzvot ahí si ya hay una diferencia para el rambam tiene que ser una explicación racional para el rambam para el rambam para el rambam muchas veces era una explicación entre comillas espiritual el ejemplo más transparente de esto por ejemplo es la aproximación de los dos sabios a los a los sacrificios para maimónides el propósito de los sacrificios era un propósito cultural era ayudar al pueblo de israel para deshacerse de la idolatría egipcia tenía que ser un proceso gradual social e intelectual y no una cuestión de sopetón para para maimónides los sacrificios activan energías en el universo que nosotros no podemos entender y que de algún modo son beneficio son dan beneficio a nuestra alma invisible o o afectan cierto la plom la plomería mística del universo son dos visiones muy diferentes de por qué hacemos o no hacemos sacrificios o de por qué hacíamos sacrificios para el rambam es un proceso de entrenamiento cultural para para maimónides era manipulación de energía de una manera muy específica y que tenía que ser hecha de esa manera rápidamente la filosofía javerín en el judaísmo es el encuentro feliz o bueno a veces no tan feliz de dos tradiciones diferentes por un lado tenemos la tradición judía que viene de la biblia del talmud de los midrashim y por el otro lado tenemos la tradición greco árabe cierto que los los árabes habían traducido Aristóteles y no solo lo habían traducido sino que lo habían comentado y lo habían utilizado para examinar el islam los judíos que participábamos activamente de esta cultura greco árabe pues comenzamos a hacer lo propio con la con el judaísmo grandes títulos de la filosofía judía medieval emunot vedeot que es el primer tratado de teología Saad y Agaón después viene emunarramá de abraham ibn daud este ya es un texto escrito en España rápidamente el énfasis pasa de Irak a España la mayoría de los textos filosóficos medievales no fueron escritos sino fueron escritos en un solo lugar que es España que era donde esta este intercambio esta convivencia entre las culturas cristiana musulmana y judía y aristotélica eran cuatro culturas verdaderamente produjeron una mezcla que salvó a Europa salvó al mundo occidental emunarramá es una obra racionalista de abraham ibn daud no muy bien no muy bien conocida pero 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 al menos muestra desde el comienzo una clara tendencia racionalista que luego va a ser balanceada por otros textos mecor jaim fue escrita por el gran poeta shlomo ibn gabirol y durante muchos siglos ni siquiera sabíamos quien había escrito se conocía la gente pensaba que esto había sido escrita por un filósofo musulmán que era llamada abisembrón en el siglo 19 se encontraron unos manuscritos que probaron que mecor jaim la fuente de la vida es en efecto fue escrita por un judío y es un texto neoplatónico donde se describe el universo como una serie de emanaciones los latinos conocían este texto como fons vitae la fuente de la vida y es un texto puramente filosófico o sea cuando uno lo lee uno no sabe si el que lo escribió es cristiano judío musulmán o neoplatónico uno sabe que es monoteísta o sea no es un pagano pero era muy difícil identificar su identidad religiosa porque porque estaba haciendo filosofía pura y madura no filosofía al servicio del judaísmo como mucha de esta filosofía lo es es tratar de explicar el judaísmo en términos racionales o en términos discursivamente occidentales mecor jaim no le interesa el judaísmo mecor jaim está describiendo el proceso de emanación divina es un texto complicadísimo pero 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 muy interesante luego viene uno de los primeros textos que es el cusarí es un texto que fue escrito por otro gran poeta el otro gran poeta de la tradición española que es Yehudah Alevi y este es un texto apologético de por qué el judaísmo es superior a la filosofía al islam y al cristianismo y es un texto que a pesar de que utiliza el lenguaje de la filosofía es un texto profundamente antifilosófico pero pues esto ya lo sabían hay una sentencia un epigrama de Aristóteles que dice el que quiera filosofar tiene que filosofar y el que no quiera filosofar tiene que filosofar o sea para explicar yo por qué no soy filósofo tengo que de cierto modo utilizar las las estrategias discursivas de los filósofos esto no pasa o sea no solo sucede en el judaísmo sino que hay libros paralelos en el islam por ejemplo Tajafut al-Falasifa de al-Ghazali el gran místico antirracionalista escribió un libro que se llama las contradicciones de los filósofos y es un libro de filosofía diciendo por qué los filósofos no tienen razón lo mismo la suma contra gentiles de Tomás de Aquino la suma contra gentiles de Tomás de Aquino es un libro que usa las que usa las estrategias de los filósofos para probar que el cristianismo es superior a la filosofía no es un esfuerzo único de los judíos en medio del proceso encontramos la joya máxima de la filosofía judía Morene Bujim Dalalat Al-Hairin la guía de los perplejos escrita por Rabi Mosheben Maimon en el cual se trata de hacer una síntesis del judaísmo con la filosofía aristotélica es un texto riquísimo es un texto complicadísimo es un texto elitista muy difícil de leer y lo dice de entrada dice el que no sepa filosofía el que no sepa lógica el que no sepa matemática el que no sepa ciencia no va a entender este libro y este libro no es para todo el mundo para el Rambam el Rambam lo dice de manera muy clara las masas para las masas creer en una en una religión llena de fantasías y de es provechoso y no les vamos a dañar el no les vamos a pop your bubble no vamos a dañarles el video pero hay aquellas personas que han estudiado ciencia que han estudiado filosofía y que están perplejos eso es justamente lo que significa la guía de los perplejos no saben que es verdad si la Torah o la filosofía para estas personas para esta minoría es que este libro trata de encontrar una vía media que les permita a estos judíos filosóficos seguir siendo judíos sin renunciar a la Torah y sin renunciar a la razón ok el morene bujim causa muchas olas y va a haber otros textos que tratan de ya sea hay muchos comentarios filosóficos y antifilosóficos al morene bujim en las ediciones tradicionales algunos de ellos tremendamente extremos como el de Narboni o el de Ibn Kaspi que son aún más racionalistas que el Rambam y hay aquellos comentarios que tratan de armonizar el Rambam ya sea con las fuentes tradicionales o incluso con la Kabbalah como sucede con el caso de los comentarios al morene bujim del gran cabalista Abraham Abu Lafia o sea el morene bujim se vuelve una una obra obligada de referencia dos textos que hay que mencionar y con esto terminamos Or Hashem de Hasda y Crescas donde ya para el siglo 14 la gente se estaba comenzando a dar cuenta que el sistema aristotélico no era suficiente de 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 estas va a salir la ciencia de Galileo y lo que estaba haciendo Hasda y Crescas que era uno de estos hombres del renacimiento era tesorero de la corona de Aragón filósofo matemático era tratar de hacer filosofía judía sin Aristóteles o contra Aristóteles porque ya para el siglo 14 la noción de que Aristóteles era la última palabra en filosofía y ciencia se estaba desgastando y por último posiblemente el último texto importante de la filosofía medieval es Sefer Haikarim el libro de las raíces o el libro de los principios que es un texto de filosofía donde se trata de explicar la teología judía desde una perspectiva racional y en muchos casos contra maimonidiana esto fue escrito en el siglo 15 por Joseph Albu justo antes de la expulsión de España cuarta columna y con esto terminamos la cabalá Haverim es una disciplina o es una aproximación al judaísmo que data al menos de la época talmúdica pero que en la época talmúdica era de manera secreta se enseñaba se enseñaba de maestro a discípulo de padre a hijo y se consideraba una doctrina secreta una doctrina esotérica algo pasa con la publicación del Morene Bujim en 1198 y es que en España especialmente surge un movimiento racionalista robusto que pone muchas de las creencias de la cabalá en entredicho no porque la cabalá fuera pública es decir el Morene Bujim lo que presenta es un judaísmo sin de un mundo completamente desencantado no hay fantasmas no hay espíritus no hay energías no hay y para los cabalistas que manejaban ese lenguaje era una época de tremenda angustia que los fuerza a salir del anonimato y los dos grandes textos de la cabalá que aparecen en la época medieval uno es Sefer Jabahir que fue compuesto por Rabí Isaac el Ciego hijo de Rabí Abraham Ben David que es el gran crítico del Rambam si hay un crítico ácido del Rambam era Rabí Abraham Ben David de Pusquiers el Rabat su hijo Rabí Isaac el Ciego escribe el Sefer Abahir y en el año 1280 bajo el tutelaje de Moisés de León en la ciudad de Valladolid se publica el libro del Zohar escrito escrito ya sea por Moisés de León mismo o por un grupo de cabalistas asociados con Moisés de León el Zohar es escrito a modo de Midrash es escrito en arameo un arameo macarrónico basado en el arameo del Talmud no en el arameo del Midrash como comentario a la Torah donde se desarrollan ideas Midrash tremendamente interesantes prácticas halágicas tremendamente extrañas y nuevas que en muchos casos no tenían ningún precedente en la literatura talmúdica pero tanto el Sefer Abahir como el Zohar y luego la obra de Joseph Gikatilla de Abraham Abulafia casi todos ellos en España son las primeras grandes obras de la Kabbalah que durante los próximos ocho siglos va a estar a veces en diálogo a veces en oposición a la filosofía y a veces en algunos casos muy interesantes como es el caso del Ramjal del rabino Moshe Haim Lutzato incluso personas que tratan de hacer una síntesis de la filosofía y la Kabbalah al menos en el judaísmo popular de la inmensa mayoría de los grupos étnicos que conforman el judaísmo la Kabbalah se ha vuelto y ya lo era para el siglo 17 16 para el nacimiento la teología oficial del pueblo judío ok ahora ustedes me han oído hablar de manera tremendamente polémica sobre la Kabbalah y con esto los dejo la Kabbalah y la filosofía son dos marcos conceptuales para el judaísmo que aparecen en el medio huevo creo que ambos tienen ventajas ambos tienen desventajas pero lo que no puedo yo aceptar y esto es justamente el gran problema de pensar que el Zohar lo escribió Shimon Bario Hay es que cualquiera de estos dos de estas dos ramas tanto la filosofía como la Kabbalah puede llegar a ser mucho más importante que el Talmud cuando yo asumo que el Zohar fue escrito por Shimon Bario Hay yo le estoy dando al Zohar la misma el mismo estatus que la Mishnah y esto es grave en mi opinión en mi opinión no puede ser un judío de corte filosófico un tipo un judío de corte cabalista o las dos o ninguna de las dos porque porque el único texto que verdaderamente habla de manera total a todo el pueblo judío es la Biblia y el Talmud estas son opciones dentro de un abanico conceptual que yo puedo asumir o rechazar o ignorar pero esta noción que tienen muchos judíos de que la cabalá es el alma del judaísmo cierto que verdaderamente o sea posiblemente el canal de youtube más famoso con más suscriptores sobre judaísmo en español dice claramente mire usted cuando lo más importante que tiene que estudiar es cabalá talmud eso es secundario lo importante es conocer el alma de la torá 33 mil seguidores tiene esta persona a mi eso me parece una trastocación de valores de valores rabinicos importantes hay si la gente quiere ser cabalista pero mientras la cabalá sepa que siempre va a venir detrás de la Biblia y el Talmud y que en ningún caso puede la cabalá sobreponerse al Talmud o a la Biblia ok la cabalá es importante para el estudio del judaísmo depende a qué te refieras con estudio Sabrina como estudio cultural yo creo que todo judío oculto debe saber un poquito sobre los textos cabalistas esto no significa que todo judío oculto deba ser un cabalista yo me considero un judío relativamente culto y no estudio cabalá y no veo necesidad y yo observo mitzvot sin tener que verlas a través del lente de la cabalá pero aún así y esto sonará tremendamente prejuicioso muchos de mis mejores amigos son cabalistas mis objeciones con la cabalá no es una decodificación de la Torah Humberto eso es ya tomarse el culé de los cabalistas eso es ya conceder es el sentido secreto de la Torah no es un midrash es una interpretación basada en un lente neoplatónico espiritualizante de la Torah basada en gematria y conexión de palabras y reorganización de letras ok eso no significa que sea una decodificación decodificación significa que la cabalá ya estaba ahí que es el corazón el alma secreta de la Torah que yo descubro cuando 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 quito las 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 cosas exteriores cierto la cáscara exterior y me encuentro con el fruto que es lo más importante esa es una estrategia o sea y hay filósofos muy radicales que dicen lo mismo que la filosofía es el verdadero corazón de la Torah a mí eso se me hace inaceptable yo veo yo yo le tiro más al lado de la filosofía ¿por qué? porque me parece un lenguaje mucho más democrático de tratar de explicar versiones de la Torah que vayan a ser mucho más atractivas a personas del siglo 21 esa es mi razón para ser racionalista me parece que mientras yo me mantenga en el lenguaje racional podemos todos tener una discusión y es algo mucho más democrático que cuando estamos hablando lo out